¡Bendecidos amados del Señor! Y así nos acercamos al final de estos 40 días y hoy estamos en el día 38. El devocional se llama La revancha contra las adicciones escrita por el pastor Claudio Hugo Guiringueli. No sé si estará bien pronunciado. Guiringueli o Guiringueli. El versículo clave, Santiago 1, 27, dice La religión pura y sin manchas delante de Dios, nuestro Padre, es esta. Atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Y decimos amén y amén. Una adicción es cualquier cosa que domina nuestra vida e impide el crecimiento espiritual y emocional. La Biblia nos enseña que todo nos está permitido, pero no todo es para nuestro bien. No todo nos conviene, como decía el apóstol Pablo. Todo me está permitido, pero no me dejaré dominar por nada. Así expresaba el apóstol. Las personas suelen emplear todo un arsenal de justificaciones. Muchas veces quieren cambiar, pero se sienten atrapadas e incapaces de lograrlo. Sus continuos fracasos lo desaniman y por eso en muchos casos abandonan el intento. A veces pueden aparentar estar bien, pero en su interior luchan con situaciones que no pueden manejar. Nada podrá reemplazar la obra de Cristo en la cruz. Es el Espíritu Santo quien convence a estas personas atribuladas y las lleva a una conversión y transformación en la vida. Para ser efectivos, ¿qué debemos hacer? No clasificar o rotular a las personas con problemas. Abrir espacios de confidencialidad y seguridad donde ellos encuentren amor, empatía y aceptación incondicional. Ayudarles a sentirse confiados y a encontrar el espacio donde quitarse las máscaras y recibir apoyo. Estar dispuesto a ayudar. La iglesia cuenta con tres ingredientes básicos para la restauración. ¿Cuáles son esos ingredientes? La palabra de Dios, el Espíritu de Dios y el pueblo de Dios. Procuraremos guiar a las personas a tener una relación personal con Jesucristo para luego enseñarles a ser discípulos. Los guiaremos a que cada uno aprenda a depender de Dios, a ser disciplinado, responsable y capaz de fijarse metas. Ese es el punto donde tenemos que ir llevando a las personas. No que siempre dependan del hombre, sino que aprendan a pelear sus batallas de la fe y a ganarlas, sabiendo que hay uno que nunca miente, que nunca falla, que nunca se vuelve atrás y ese es nuestro Señor. Los motivos de oración. Pidamos a Dios que surjan obreros con capacidad emocional y espiritual. Clamemos por sostén económico para los centros de rehabilitación. Oremos para que el Señor alcance el corazón de los heridos y por los hogares donde hay personas con adicciones, que la paz de Dios los inunde y lleve restauración y libertad. Oramos entonces unidos en un mismo sentir. Padre del cielo y de la tierra, venimos ante ti en el precioso nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador, dándote gracias porque por obra de tu santo Espíritu, Señor mi Dios, podemos estar unidos en un mismo sentir, sabiendo que es tu Espíritu Santo el que clama dentro nuestro Abba Padre y podemos unir nuestro clamor en una misma dirección. Señor mi Dios, clamamos a ti para que seas tú, levantando obreros, fieles, santos, temerosos, consagrados, Padre con capacidad emocional y espiritual, dispuestos a toda buena obra. Clamamos, Señor mi Dios, para que venga de tu presencia, Señor, y de una manera sobrenatural, obres para el sostén económico de los centros de rehabilitación, donde allí se está atendiendo diferentes tipos de adicciones y las personas están siendo recuperadas. Padre, clamamos para que seas tú alcanzando el corazón de los heridos, para que sean sanados, para que, Señor, en lugar de una herida haya una cicatriz y que cada persona pueda hablar no por la herida, sino desde la cicatriz, sabiendo que ya no hay dolor. Padre, clamamos por los hogares donde hay personas con adicciones, para que tu paz los inunde, para que tú lleves restauración y libertad a esos hogares, a esas vidas. Sabemos que nada es imposible para ti. Sabemos que tú te basta, Señor mi Dios, y haces como quieres y usando a quien quieres para que venga la salida a esa persona que está solicitando y está invocando tu nombre. Creemos y lo declaramos hecho en el precioso nombre de Yeshua, para tu gloria y tu honra. Amén y amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.